Cian número 1 Jalapa se ubicó como el gran ganador de la primera edición del evento internacional denominado Circuito del Golfo de Muay Thai, certamen que enfrentó a elementos de academias mexicanas contra elementos de escuelas canadienses. Además de estos combates, la cartelera presentó una pelea de campeonato nacional en la categoría de los pesos completos enfrentando a Jacid Hernández como retador contra Ricardo Coutinho de Mérida y quien se presentaba como campeón. Finalmente fue el representante de Cian número 1 quien se alza como nuevo monarca. Una de las peleas, la primera pelea fue a Donay de Martínez de la Torre de la Escuela Guarriostay Martínez. Fue un campeonato nacional frente a un oponente fuerte. Gracias a Dios sacamos la victoria. También se trajo Cinturón. Segunda pelea fue Jacid Hernández, el poque. Él peleó con peso completo, peleó con el tanque, un peleador de los mejores del país y ganamos. También nos llevamos el campeonato nacional y en la pelea internacional contra Canadá nos quedamos en el primer round y nos fue excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Me voy contento con mi gente y con el trabajo que se está haciendo. Además de lo anterior, el entrenador resaltó que es muy importante estar actualizado y a la vanguardia en esta disciplina. De esta forma se obtienen mejores resultados. Claro, no, es importante estar actualizado, estar al día con los entrenamientos, ya que esto va subiendo, el nivel va así, si se queda uno aquí estancado ya se quedó, el nivel va así. Entonces hay que estar así al tú por tú con ellos y esos son los resultados que se están logrando ahorita. Los fogueos que se vienen haciendo, peleando a la gente para que tengan más fogueos y puedan obtener estos resultados. Actualmente, Sian número uno trabaja con varios elementos que poseen o han comprobado las mieles de adjudicarse un campeonato. Entre ellos, Isá Silvarrientos, Julio Reyes, Jacid Hernández, Adonai Hernández, Héctor Hernández y Wenceslao Flores. Para más deportes, Atanasio Reyes.